Desde el Policlínico Uraní, aquí estamos, en Victoria, ya prácticamente finalizando una jornada muy extensa, muy ardua de vacunación en este Policlínico, en el Instituto 7. Aquí estoy con Néstor Velázquez, Juventud Salinista, 19 de julio. Compañero, ¿qué nombre? Francisco Jardín. Y el magistrado. Los hermanos de los otros distritos se encargan de venir y de la noche ingresar a la población que está haciendo film y activar la gente. Nosotros nos ingresamos el día siguiente a las 3 de la mañana, ya estamos aquí. La jornada se inicia a las 4 de la mañana. Ya todo el mundo ya está en su lugar donde tienen que estar recibiendo a la gente. Y comienza la jornada. 5.000 todos sus vacunas, entonces la programación es la que se está viviendo. ¿Diario? Diario. Los primeros días hicieron más. ¿Más? Quedan 7.000, 8.000, andamos quedando redondeando los 10.000. La población se devuelve. ¿Y estuvieron ustedes siempre al frente? Siempre. Ayudando en las filas, priorizando a los adultos mayores, a las personas que se desprende, ¿qué estuvieron? Nosotros como juventud salinista, como bien yo decía nuestro compañero Néstor, desde las 3 de la mañana nos hacemos presentes en el Policlínico Iraní. Siempre con las medidas de prevención y de bioseguridad, usando mascarillas, con nuestro alcohol en manos, animando a la gente y haciendo la invitación a la gente para que sigan el día de mañana, el último día de venirse a vacunar. Y siempre guardando el orden para que no se nos meta nadie y todo fluya con tranquilidad. No, 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 no